¿Y qué haces aquí, primo? No tenía un lugar donde vivir y aproveché la muerte del tío Bodrácula para instalarme en su castillo Castillo que acabo de comprar, Botman ¿Alguien viene? ¿Huye? ¡Oh! ¡Huir! ¡Es cierto! ¿Qué te pasa, Kakaroto? No sé por qué, pero de repente sentí una energía desagradable ¡Deja de holgazanear! No lo sé, ¿habrá sido mi imaginación? Tendrás que hacer esto sin mí, no tengo carga Pero dijiste que estarías conmigo ¡Y lo haré! Debes ir al lado, este de Pizza Plus ¿Cuál es el lado este? No lo sé You know, they're kind of cute And like a freaking alien monster-y puppy kind of way You only slowed me down I have a past It's personal